El mejor tratamiento tópico que tenemos actualmente nosotros en la clínica hermatológica Ollague es a base de un medicamento que se llama foligaín. Esto es un kit que nosotros comenzamos a prescribir que está compuesto por minoxidil y tridoxidil. Son sustancias que actualmente en los Estados Unidos los están utilizando para la calvicie. Estos productos lo que van a hacer a nivel de lo que es la parte del pelo es de que hagamos de cuenta de que la raíz necesita abono para que ella comience a funcionar. Entonces el minoxidil y el tridoxidil que están incorporados en una loción, en un shampoo, en un acondicionador y en una espuma date cuenta que esa es prácticamente la base para que la persona que tiene calvicie comience a utilizarlo de tal manera de que a partir del segundo o tercer mes prácticamente para la caída del pelo.